buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy traída por cuatro invasores tenemos llaman a la puerta film dirigido por emmen si amalan y protagonizada por dave bautista jonathan grove ben aldrich christian kui nikki amuka beard y rupert green con una duración de 100 minutos del género intriga thriller terror y drama fue estrenada en el 2023 la premisa de la película permite que la historia se desarrolle por completo dentro de una cabaña aislada en medio de un bosque se ve a una niña recogiendo saltamontes y entonces conoce a leonard al rato de charlar con el grandullón no le hace muy buena pinta así que se asusta sale corriendo y va hacia la cabaña la niña avisa a sus padres eric y andrew los padres y la niña se acercan a la puerta de entrada y ven a cada uno de los cuatro invasores ellos son leonard el grandullón del principio y él es profesor de primaria y entrenador de fútbol de un equipo infantil luego tenemos a sabrina una enfermera de postoperatorio a idrin una camarera de un restaurante mexicano y le encanta dar de comer a las personas y por último tenemos a redmond un desgraciado que le gusta dar paseos y beber cerveza los cuatro que están afuera les dicen que les dejen entrar que no quieren hacerles daño y lo que hace la familia es atrancar y cerrar puertas y ventanas al cabo del rato los cuatro invasores deciden entrar sea como sea y eric recibe un golpe en la cabeza vamos vamos a decir que sin querer y queda algo conmocionado la cosa es que ya una vez dentro les explican qué es lo que va a suceder ellos no están ahí para hacer daño a nadie pero si están ahí por una razón concreta y es que uno de la familia debe de sacrificar a otro de la familia o sea debe asesinarlo cada uno de los cuatro invasores les dice a la familia que se van a sacrificar uno por uno cada vez que la familia se niegue a elegir a alguien para el sacrificio a cambio la familia los padres eric y andrew y su hija adoptiva de casi ocho años buen se están poniendo cada vez más ansiosos y no me extraña especialmente porque ocurren eventos aparentemente catastróficos después de cada una de las muertes de los invasores el primero en sacrificarse después de negarse la familia es redmond después de que sus compañeros lo revienten a palazos y se lo lleven afuera encienden el televisor y andrew y eric ven los informes sombrios de la televisión unas últimas noticias aunque su validez sigue siendo incierta andrew un abogado de derechos humanos que fue atacado años antes por ser gay cree firmemente que los invasores son un culto que sufre de histeria y delirios compartidos especialmente después de aparentemente reconocer a redmond como el hombre que lo atacó años antes por lo contrario eric es más susceptible de creer a los invasores aunque la conmoción cerebral que sufrió durante su entrada a la cabaña le hace dudar de todo incluso de sí mismo a medida que avanza esta historia le toca a adrian la camarera y vuelve a ver otra catástrofe mundial la familia aunque pasan la primera mitad de esta historia atados a sillas eric y andrew logran escapar después de la muerte de adrian cuando sólo quedan leonard y sabrina andrew sale de la cabaña como puede y logra llegar a su vehículo usando un arma que tiene en el coche dispara sabrina aunque es leonard quien la acaba matando desatando así otra plaga sobre la humanidad y en el acto final de esta historia con el tiempo acabándose eric y andrew le indican a buen que se esconda en una casa del árbol cercana mientras hablan con leonard el abatido leonard les dice que todavía tendrán unos minutos para elegir incluso después de que él muera sin embargo si fallan o se niegan la humanidad terminará y sólo quedarán ellos tres leonard luego se corta la garganta justo cuando el cielo se vuelve gris y los rayos comienzan a caer sobre el suelo provocando múltiples incendios eric ahora con la mente algo más clara le dice andrew que creen las palabras de los invasores y le explica que cada uno de los invasores estaba allí para recordarles a la familia las complejidades de la humanidad empieza por leonard un maestro que representó la guía de la humanidad luego sabrina una enfermera y su capacidad para curar adrian una cocinera y la habilidad de la crianza y redmond de hecho el hombre que atacó a andrew su maldad inherente comparándolos con los cuatro jinetes del apocalipsis eric concluye que tal vez varias familias a lo largo de la historia hayan hecho el mismo sacrificio y aunque la humanidad está muy rota no está más allá de la salvación eric y sus palabras finalmente llegan a andrew afirma que es él quien debe morir y un andrew resignado le dispara antes de ir a la casa del árbol para consolar a buen usando la camioneta de los invasores para alejarse de la cabaña andrew y buen se detienen en un restaurante cercano entran y ven las noticias que las catástrofes se han detenido y finalmente se enteran de que los invasores decían la verdad y que el sacrificio de eric evitó el fin del mundo al encontrar consuelo en ese conocimiento andrew y buen se alejan listos para recoger los pedazos y seguir con sus vidas fin de esta historia por alguna razón a pesar de algunas cositas siempre he apoyado a emenai chamaran simplemente me parece un buen tipo y alguien a quien me gustaría tener como vecino tal vez además de ser una persona aparentemente simpática hizo bastantes películas realmente geniales y por alguna razón eso sólo aumenta su simpatía el problema con esto es que debido a su afabilidad aparentemente genuina y a las películas que ha hecho siempre siento que tiene la capacidad de crear algo excepcional y una y otra vez pienso que el próximo será el indicado sólo para descubrir que no lo es tal es el caso de esta última película llaman a la puerta con la cabaña del fin del mundo que fue el material de origen para esta historia incluso comenzó con más de la mitad de la receta para algo asombroso a veces funciona y a veces no pero parece confiar demasiado en la sorpresa del giro final para ganarse a la gente fue una sorpresa para mí cuando esta película no tuvo ese giro seguí esperándolo pero pero nunca llegó sin embargo eso no es realmente algo bueno porque la película es muy lenta y laboriosa nunca va realmente a ninguna parte y en una hora y 40 minutos la premisa simplemente no es lo suficientemente atractiva como para mantener el interés durante la duración aunque no todo es malo quizás lo más sorprendente es de bautista quien ofrece una actuación discreta y matizada como leonard todavía recuerdo cuando solía asumir que una película iba a ser mala si bautista estaba en ella pero en los últimos años realmente se ha convertido en un actor y está mostrando su capacidad para asumir algunos papeles interesantes si bien no puedo recomendar esta película tengo que darle algunos puntos extra solo para bautista y como he dicho no todo es malo llaman a la puerta de m night Shyamalan es un concepto sólido y está lleno de suspense emocionante sin embargo sentí que faltaba algo alguna cosita la actuación fue particularmente buena con algunas actuaciones destacadas de ben aldrich y christian cui era una película estéticamente agradable que también era una ventaja pero era la historia lo que simplemente no encajaba sentí que dejé la película con más preguntas que respuestas y una sensación general de insatisfacción mi valoración de llaman a la puerta es de un 6 sobre 10 de una manera extraña esto resulta ser beneficioso para Shyamalan esta vez se sale de su propio camino y por muy tonta que sea a menudo llaman a la puerta su último proyecto tiene que clasificarse como una de sus películas más seguras algunos podrían argumentar que esto no dice mucho a pesar de el sexto sentido pero es difícil negar que Shyamalan sigue siendo uno de nuestros más prolíficos y veteranos cineastas y que su obra sigue marcando nuestra cultura su tensa y nunca aburrida llaman a la puerta nos hace sentir incómodos a veces tal vez haya encontrado una fórmula que lo lleve a lugares nuevos e interesantes por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado